Estaba escuchando, Gray, el interesante informe que estaba dando justamente la economista de MF Economía. Me pareció muy completo. Obviamente se estaba basado en los estudios o en el informe que días atrás emitió justamente el Fondo Monetario Internacional. Yo creo que es un informe muy interesante en cuanto se refiere a las perspectivas de crecimiento y justamente ya habíamos hablado de esto la semana pasada sobre el crecimiento económico que se va realmente a ralentizar mucho este año. En el 2024 tampoco va a haber un crecimiento muy importante y le va a afectar mucho también a las economías más pobres. Esto justamente habíamos ya analizado la vez pasada cuando hablábamos del informe del Banco Mundial. Ahora, lo que yo veo sinceramente, Gray, es un persistente error del Fondo Monetario Internacional. Un error realmente a mí me llama mucho la atención, pero no es que no entienda, entiendo. Pero viste que cuando hay un persistente error pues tiene que haber lo que se denomina una suerte de reformulación para ver si qué es lo que acá se está haciendo mal. Yo le entiendo, la gente del Fondo Monetario Internacional son personas que de alguna manera están relacionadas, de hecho están relacionadas con los gobiernos. Y en consecuencia vas a ver que en este informe del Fondo Monetario Internacional no se menciona precisamente algunas cuestiones que hacen a la posibilidad cierta de mejorar la economía, especialmente en los países como el nuestro. Por ejemplo, nosotros si queremos aumentar el crecimiento económico, no tenemos que dedicarnos, como dice ese informe, a políticas sociales solamente. Las políticas sociales, digamos, son cuestiones que se podrán o no hacer, pero en realidad lo que hoy sí podemos afirmar con absoluta certeza es que si nosotros no logramos un crecimiento económico, por ejemplo acá en Paraguay, nosotros si no salimos de ese 3, 4%, 5%, realmente las perspectivas de mejoramiento de las condiciones de vida de la gente cada vez van a ser menores. El Paraguay tiene que crecer al 7, 8% como mínimo durante 10, 15 años y esto por ejemplo nos llevaría a alcanzar probablemente el lugar que tiene España hoy en esos 15 años. O sea, te puedo imaginar que tenemos mucho trecho todavía. Mucho trecho, además siempre también vemos en estos informes y recomendaciones de multilaterales, algunos realmente dicen, estos burócratas, pero en realidad, a ver, no hay también una parte, una carga de tinta sobre ese papel del Estado en cuanto a su achicamiento, en cuanto a mejorar gastos, porque como trabajan con los gobiernos, como vos decís, ellos plantean, yo no puedo hacer esas recomendaciones, pero sí por el contrario recomiendan, por ejemplo, entregar subsidios. Así mismo. Y eso sabemos también lo perjudicial que podría ser en el caso de que no se controle o que no sea algo así bien específico y puntual. Así mismo, Gladys, estás en lo cierto. Y para eso está un factor clave, ¿verdad? Para hablar de estos temas. Y el suplemento económico de ABC, donde realmente tengo que decir, ¿verdad? Es el único medio, son los únicos medios en cuanto a TV y prensa escrita, donde nosotros recalcamos precisamente la otra campana. Porque si vos vas a darte cuenta, y yo creo que el público se puede percatar, por lo general la tendencia del pensamiento económico en políticas públicas es la de centrar mucha nuestra atención en la demanda agregada. O es lo que es lo mismo en una profusa participación cada vez más del sector estatal. Cuando que en realidad la historia económica, por un lado, y los resultados especialmente de los últimos 40 años, muestran de una manera indubitable que fue precisamente el gobierno, o es decir, el Estado como aparato de organización política, el que está causando los problemas. Por citar nomás el ejemplo, esta deuda que tiene ya prácticamente de Copaco, por ejemplo. Todo lo que pasa en Paraguay, el despilfarro, el endeudamiento, son medidas que nosotros, si ahora no corregimos, Gladys, o el déficit fiscal, etc., nosotros vamos a tener un problema. Entonces, no es más Estado. En realidad, lo que el Fondo Monetario hace es sencillamente seguir una línea de pensamiento, que es la escuela neokeynesiana, con la cual yo no comulgo, pero que, como te dije al comienzo, y bien vos lo explicaste, muchas veces nosotros tenemos que tratar un poco de entender que la economía, para que pueda crecer, necesita indudablemente hacer reformas. Y el Paraguay, si no, hace reformas. Por ejemplo, se me viene lo más ahora, justamente a la memoria, una cuestión que no puedo dejar de mencionar. El rezago, por ejemplo, en la reforma en el sector eléctrico en el Paraguay, Gladys, tiene más de 30 años. O sea, el retraso en reformas del sistema eléctrico son de más de 30 años. O sea, realmente el retraso es muy grande. Y si nosotros comparamos el retraso de más de 30 años en el sector eléctrico, o sea, no hay una desmonopolización del sector eléctrico, así como se presentó ese proyecto y que lamentablemente sigue durmiendo ahí en los cajones de nuestros políticos, ¿verdad? Nosotros no vamos a poder aprovechar precisamente uno de nuestros más principales activos estratégicos, que es la matriz energética, que es obviamente la electricidad, una energía renovable, limpia. Es muy paradójico, es muy especial la situación allí, ¿verdad? Sabiendo bien que el mundo está teniendo un problema y una suerte de distanciamiento o enfrentamiento de ideas, energías renovables, que esto y aquello. Y nosotros sí tenemos la energía eléctrica. No hacemos una reforma, pero ya no más, porque precisamente esa matriz energética que posee Paraguay le va a dar una categoría especial para afectar el crecimiento económico, el Producto Interno Bruto.